Televisa 300 Televisa 300 Televisa 300 Televisa 300 Televisa 300 Un eco Mi perro empezó a ladrar Chingón Chingón mi perro Todo bien chingón Me interrumpe el único día Donde puedo grabar En serio Repió el aire No mierda Se te disparé Muerto Dale, dale No No, no es sin pecia Córrele Muerto Ok, voy por aquí abajo Muerto Muerto Vamos bien No mames No puedo creer que no Tengo miedo Tengo miedo que uno tenga un ninja Vámonos Ok, acá hay uno Cayendo como halcón que estoy Oh mierda Calcule mal Calcule mal Ok Voy a calcular mal No lo había matado antes Ok Refresco chicos Refresco Ok Tengo pocas balas Es lo que dice un pro Es lo que dicen Así dicen pues los pros Tengo pocas balas chicos Y en realidad tienen Casi todo el armamento De la madre Rusia Ok Fijando si tu pides A un lado Ok, tengo balas Necesito Una buena armadura No sé Un eco Ok Aquí si necesito No 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 Ya Thank you Para que no Para que no Para que Para que ve Si el kiwi que venga Lo adquiere Ok, subamos Opino que ya no hay nadie Uy, la zona Esta igual de chitalisima Que esta Así que Y pues tengo ¿Qué? No soy sin ganas Suerte Tengo la esquina Me chingo Ok La estrategia es esta Lanzanos a los putas Sox Ok, no Hay que 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 Hay bien por favor Televisa Presenta Ok, ahora si lo estoy poniendo más Edición a mis videos Porque si no Puedo poner No sé Un wey llorando Con un sombrero fachero Y que explote Nada me entera La edición de explotar No puedo Soy noob Pero si Lo demás Con un sombrero Re fachero Ok, quiero Espenza Sombrero Wey Para el agua Espero que No, es que no sé Si todavía ponen Si tienen Una mejor Aquí Esta arma De eco O si Que pedo Porque Lo único Armas que he visto Es un común Y esta Poca común Es lo único No he visto Ni un rado Ni un Ni un Épico Exactamente No lo he visto No lo he visto Ok Debía haber agarrado La lancha Me voy para allá Me lanzo para allá Listo Ok Un perro Helicóptero Aquí Está yendo Para allá Ok Muerto Dale Entramos Ok Dale Ok Concentradísimos Esta vez Concentradísimos Creo que El güey Que vi que Vi que Viene El Termino Pero Por lo mejor Vino Muerto Aquí también Hay Tres Helicópteros Tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Vámonos? Hay que perseguir Al otro helicóptero ¿Dónde está el otro helicóptero? Exactamente Mi perro Dijo que voy a ganar Exactamente ¿Verdad? 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 Dijo que sí Dijo que su dueño es el más crack Que tiene hambre Dejan un vuelo Ok 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 Chiquillo Chiquillo Ok Aquí hay mis Ok Ok Aquí hay una luz Voy para allá Amigo mío Yo también puedo volar ¿Verdad? Ok Ese papu me iba a matar Te estoy diciendo Me va a hacer mierda Placas Componemos Y nos vamos Ok Lo bueno que me di cuenta Que había esa cosa ahí De Esa cosa que te lo trucuta Lo vi desde lejos Dije no güey Aquí valí máquinas Eh Pero no 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 Estoy correcto Y alcanzé a ver Que había otros pies Ok Aquí está ¿Muerto? Ok Vamos Vamos bien En esta parte Vamos bien Si me mata un campero Otra vez En serio Corto mis huevos Ok Dale Refachero Refacherita Vamos 9 kills La otra vez Tuvimos como 12 No me acuerdo Muy bien chicos Así que si Si no No se No se burlen Porque Porque es un problema No me acuerdo casi nada Ok Si tenemos Dale 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 Que ahorita Acabo de perder 30 puntos Ayer perdí más de 60 puntos Intentando grabar un video Pero Gané a menos 80 Ayer no 80 y algo No Fue algo bonito Fue algo bonito Si Pero perdí más de lo que gané Como ahorita Si muero En esos momentos Me bajan un chingo Y eso no quiero Porque me voy a ayudar Mi compa El sex El check Hijo de puta Esta parece Bien gacho Bien Ay el ubicado Ya lo vi ¿Qué puedo? ¿Se puede? Ya está ya No me Uf 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 Mi compa El sex Adiós papu Adiós popó Me curo Vamos bien Vamos bien Vamos bien 11 kills Me maté a 2 Perfecto Perfecto Tenemos esto No No Te coge Dale Dale Puede carnal Ok No tiene casi nada Estas balas Me interesan Ok Estas Nada 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 Que gaste Casi todas las balas Ok Ahí hay uno Ahí ya si soy invisible Alguien Ok Marcado Marcado Joder No 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 Muerto Yo opino Que este no era El modo invisible Opino que no Así que me voy Opino que no Así que me voy 18 18 No pierdo Tanto No pierdo Tantos Puntos Pero si Pierdo Así que Aquí hay que Trancar Aquí Contrólate J Ahí hay uno También cruzando el agua No soy muy pro Eso si les digo No soy muy pro Por lo menos Ve que El pibardo Que esta por allá Ok Ya se estan matando Estando a chingadasos Así Ok Rik Tu me estas diciendo Pero porque Chaval Te diré Muerto Ya también hay uno Ok Eso Eso Voy a esperar Que uno De esos Dos Se maten Se maten De verdad Y pues Yo Al que Esta mas Cedido Se me lo Chingo Joder ¿Por qué me pesa Tanto Esta perra Arma? Ok Ok Armadura Rota Allá Allá También hay uno Ok Allá 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 Hay uno Es que aquí voy a entrar uno chicos, aquí voy a entrar uno Una plaqueta, una plaqueta ¡Hola m*****! Y si no quieres que te maten como a mi me mataron Deja un buen like Comparte con sus amigos Y si ya sabes Si un día te ves que te están matando Soy yo jaja x de no No verdad También puedes unirte a mi clan Lantones, nivel 2, no importa Las solicitudes, tú puedes estar como tú quieras Eso sí Hay que ayudar a ser activo Like, ahorita acabas de terminar la temporada Y pues vamos a abrir un Uno de esta vez No nos va a tocar casi nada Exactamente, no nos toca nada Como les dije, no nos toca nada Bueno, ok chicos, pero no importa Gracias por estar en este bonito episodio Espero que les de un buen like Comparte con tus amigos Y pues nada Nos vemos a la próxima Un saludo a todos Chao, chao Un saludo a todos Gracias.